Bueno, pues seguimos aquí conociendo a personajes y a historias de este territorio, bueno, interesante. Y yo creo que ahora vamos a hablar quizás con uno de los empresarios más importantes que hay en Canarias. Además, yo le doy las gracias porque se atreve a venir aquí a la televisión y conmigo, que es a mí, a Chi. A mí, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿No te gustan mucho los medios, no, Amir? Hombre, yo creo que cuando estás más ahí normal, que no estales mucho a la palestra, pues mucho mejor. De todas maneras, te han dado mucha leña, ¿no?, en los medios. No, mucho no. ¿No, mucho no? Alguna manía personal de alguien en un momento dado, pero bueno, interés, tú sabes, los empresarios cuando estamos metidos en este mundo, pues a veces sale alguien y que quiere un poco atacarte de esta manera y tiene que tener bastante paciencia, espalda ancha también para... Y andar por la pared, andar por la pared. La pared, si no, te meten el puñal por detrás. Entonces, bueno. A mí, de todas maneras, te agradezco que estés este ratito con nosotros, que es un ratito cercano, amable y bueno, y con la intención de conocerte. Amir, tú viniste aquí a estudiar medicina, ¿no? Entonces, vine a estudiar medicina hace 50 y pico años. Como pasa el tiempo, ¿eh? Sí, pasa el tiempo y queda ya poco tiempo, pero bueno. Y que de ahí van evolucionando las cosas de una manera, según las circunstancias y tal. Al final terminas vendiendo ropa en una tienda. Pero, y tú vienes de Siria, ¿por qué decides venir a España? ¿O por qué tu familia decide venir a España? No, mi familia no. O mandarte a ti. Y mandarme a estudiar aquí medicina, porque en Siria la facultad era pequeña, no cabíamos todo lo que queríamos estudiar medicina. El médico en Siria era muy bien considerado. Y tus padres dijeron, a mí tiene que ser, porque tú eres el mayor de siete hermanos. Correcto. Y tus padres decidieron, a mí tienes que estudiar medicina. Sí, exactamente. Y fuiste primero a Madrid, ¿no? Primero a Madrid para aprender el idioma y luego de Madrid a Tenerife. Ya, y fue el primer año que se crea la facultad de medicina en Tenerife, ¿no? Sí, en la Laguna. En la Laguna. En el resto hemos venido aquí. Era que si vienes ahí, siempre es más fácil aprobar para formar el siguiente curso. O sea, que tú decidiste, bueno, esto es como una facultad nueva, vamos a esto porque será más fácil. Bueno, estudiar en otro idioma no es lo tuyo y que nunca lo has estudiado tal no es fácil. Es difícil, es un sacrificio grande porque no entendías todo y tal. Y tenías que aprender el idioma, dominarlo y luego estudiar y aprobar en cada asignatura. Y algunos de los compañeros que han venido conmigo hoy son médicos. Pero tú no llegaste a ser médico, ¿no? No, no, no. Yo desde el primer año vi que la carrera esta no es la mía, no es la que me gusta y ya cambié a otro. Y te fuiste a Náutica. A Náutica, sí. Sí. Porque tú eres marino mercante. Bueno, marino mercante, que aprendí de toda esta carrera, lo que estudié ahí, en la escuela Náutica aquí, que aprendí a valorar la vida en tierra firme. Pero, ¿no eras buen estudiante o no te gustaba estudiar a mí? No, eras muy buen estudiante. Eras buen estudiante. Muy bueno. ¿Y entonces? Y bueno, pero que vienes aquí a un país no lo conoces y luego las circunstancias a veces te juegan una a pasar, lo que sea. Pues no, no han salido las cosas como uno pretendía o como uno planificaba. Y lo que no tiene que volverte loco, sino cambiar rápidamente, corregir el rumbo y así, de una cosa a otra, al final llegué a donde yo quería estar. Bueno, a dirigir un barco, ¿no? No, a dirigir una empresa. Bueno, pero primero un barco. Estuviste navegando, ¿no? Cuatro años. ¿Y te gustaba? No, nada. Nada. Y claro, balanceando sobre el agua, pues ya sabes lo que significa vivir en tierra firme. Cuando te dicen no puedes comer salado, no puedes... dulce, lo que sea, valora la salud. Y esto es igual. Y luego lo que me vino bien de todo lo de la carrera, que de la mitad de la clase que yo, donde estudiaba, en la escuela Náutica, terminaron trabajando conmigo. He tenido unos fichajes de miedo. Porque como el marino, trabajando en tierra hay muy pocos. Porque quiere, se agarra al puesto de una manera tremenda. Son gente estudiosa, inteligente, porque tienen la carrera. Luego viajan, ven, miran. Tienen bastante cultura y conocimiento. Y yo he tenido gente responsable en mi grupo de marinos mercantes, bastantes. Mira, te echaste una novia aquí, ¿no? Mi mujer. ¿De una mujer? ¿Dónde la conociste? En el mismo edificio donde yo vivía. ¿Ah, sí? O sea, que está... ¿Hubo flechazos? Bueno, hubo amistad y vecindad y luego poco a poco nos hemos ido acercando y empezamos a salir. Se enamoraron, crearon una familia. Ahí está. Y ahí están. Mira, a mí estás navegando cuatro años, pero dejas inmediatamente eso, ¿no? Bueno, que ya cuando ves que esta no es una vida agradable estar navegando. En el aire, navegando. Sí, no tienes un domicilio fijo y tal. Es una vida un poco rara, diferente y en principio agradable porque viajas, ves mundo y tal. Pero luego te das cuenta que esto no es una vida para una persona que quiere estabilidad, familia y tener algo un poco distinto. Tener tus amigos. Es que es una vida rara. Y ya por esto he optado por... ¿Y cuál es el primer negocio que montas, Amit? La tienda, el número uno del negocio en serio esto. Antes probé con unos amigos de montar una cafetería, un bar, otra cafetería. Pero luego he visto que no es el negocio que puedes brillar o puedes seguir. No depende de ti, depende de muchas circunstancias. Entonces, pues, he cambiado a lo que los fenicios, los que dicen que somos descendientes, pues, piensas en el negocio y... El textil. El textil, el calzado, el perfumería, los complementos. Todo esto, pues, hemos ido pensando en esto porque he visto que el comercio aquí en Canarias estaba en manos de migrantes árabes e hindúes. Y hindúes, que estaban aquí dominando el mercado este. Y, bueno, cuando ves cómo lo hacen, cómo trabajan y han salido adelante y tal, este, pues, te animas también, tú lo puedes hacer. Y el primer negocio que montas es una tiendita de textiles. En Tomecano. En Tomecano. Donde estaba la parada de autobuses anteriormente. ¿Y allí montas una tienda? Una tienda, número uno, con mercancía de la familia Hueve, que mi amigo... O sea, que le compraban la mercancía a ellos, ¿eh? No, la ponían ahí en consignación. ¿Sí? Vendíamos... O sea, que ni te la cobraban, según vendías, le ibas pagando. Según vendía, tal, este, pero se vendía todo en aquella época y tal, este, porque tenían mucha mercancía de muchos años sobrante. Y ya empezaron a venderla y por precio empezó a salir toda la mercancía con una rapidez tremenda. Porque en aquella época no se acostumbraba a vender barato o, no sé, las rebajas eran muy pocas rebajas porque se vendía todo, no había mucha mercancía. Y esto ha tenido una fórmula, ha tenido bastante éxito y... Claro, y el número uno se convierte en una gran cadena, ¿no? Sí, cuando ya terminamos de vender todo lo de la familia web, pues empezamos a ir a comprar y vender y, bueno, y así, trabajando muchísimo, sacrificando, tal, este, y al final, pues, tienes suerte y salen las cosas. Y al final te conviertes en un... haces como una franquicia, ¿no? Sí, sin darte cuenta, mismos compañeros del barco. ¿A los mismos compañeros del barco fueron...? Sí, que querían algunos quedarse en tierra, tenían algún dinero ahorrado y llegaron a un acuerdo conmigo, él y la mujer, que abren la tienda con el mismo nombre, el número uno, la misma mercancía. Y un tanto por cien para ellos, otro para nosotros. Y funcionó bien porque la gente comía el mundo porque quieren tener éxito, no quieren volver al barco. Mira, ¿y el éxito del número uno qué fue a mí? ¿El precio o...? Dos cosas, el precio y la calidad. Y la calidad. No era precio porque era mala mercancía, no. Era precio porque comprabas bien mercancía muy buena, de buena calidad, y la gente lo comprobaba, compraba una pieza, la lavaba a ver si es buena y volvían a comprar. ¿Y dónde comprabas toda esa mercancía? En la península, todo en la península. Entonces viajaba mucho, estaba 200 días viajando por toda la península para ir consiguiendo gangas, restos de las marcas, de las fábricas. De temporadas anteriores. O de final de temporada. Aquí nos salvaba, como en Canarias se vende, 10 meses de verano. Entonces cuando terminaba el verano en otras comunidades, resulta que tú puedes comprar esta mercancía y seguir vendiéndola aquí. En las zonas turísticas vendías verano todo el año. Entonces, claro, esto, entendiendo las cualidades de cada zona y las ventajas, si las sabes aprovechar, pues esto se traduce en éxito. Pero a mí, ¿convertiste eso en un gran imperio en Canarias? Llegamos a tener 250 tiendas en Canarias, donde había una iglesia o una farmacia y una caja de ahorro. Y un número uno. Era una parte del paisaje urbano de cualquier pueblo y funcionaba bien. ¿Te lo creías eso, lo que habías conseguido? No, la verdad es que nunca he soñado que esto puede salir como ha salido, pero cuando salió bien yo me presté también a esto y creí en ello y me empleé a fondo. Y bueno, hasta hoy, hasta hoy que sigo trabajando todas las horas que hay que trabajar. Bueno, pero lo que te ha pasado a ti lo tendrás que contar en las universidades, porque es un modelo de éxito, ¿no? Hombre, hicimos un estudio sobre el número uno. Mi hija, cuando terminó la carrera, está en la universidad. Sí, sí. Bueno, como ha pasado aquí a nivel de Canarias con el grupo número uno, el Mercadona, por ejemplo, Ditex, pues toda esta gente, pues tenemos relación con ellos. A mí estás entre los grandes de España, ¿no? ¿Quién? ¿Tú, como empresario? No. ¿No? ¿No te consideras? No. No, soy... Yo prefiero ser no gran... Entre grandes empresarios, entre las grandes personas y las buenas personas, sí. Bueno. Mira, hoy, como sabía que venía, hay alguien que te quiere un montón, que te aprecia, que te respeta, que te valora, que es el director de esta casa. Y hoy, bueno, quería... Y quiere mandarte un mensaje. Bueno, Miguel Ángel, y audiencia de Mi Name Televisión Canaria, aquí me tienen. Cuando no estoy en el plató de la televisión, paso el resto del día, gran parte de mi tiempo, aquí, en este gimnasio del Hospital Universitario de Canaria, recuperándome de mi derrame cerebral. Hoy, feliz de poder saludar a ese invitado que tienes en el plató. Miguel Ángel, me dijiste que te contara qué significa a mí, a chip, para mí. Pues, Miguel, yo tengo que decirte que a mí es mi amigo, mi socio y mi hermano. Así lo califico yo. A mí me ha apoyado durante muchos años. Tenemos una amistad de muchos años de trabajo juntos, de conversaciones. Yo, más que empresario, lo califico en todos los ámbitos de la vida como una buena persona. Él es no solo un buen empresario, sino una buena persona. Una persona comprometida con sus trabajadores, con su familia, y una persona también comprometida con la sociedad en la que vive, en Canarias. A mí, siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Cuando, precisamente, desgraciadamente tuve el accidente con el que casi pierdo la vida, él se preocupó constantemente de mí. Llamaba día sí día también a David para tener más información de cómo iba a mi recuperación. Y casi que se ofreció incluso a sacar adelante mi empresa, que en aquellos momentos yo estaba, pues, limitado. Afortunadamente, a mí, es para mí también un socio, alguien de quien presumo, y él presume de mí. En muchas ocasiones, él, en esas comidas con empresarios, con gente de su sector, habla de mí y habla de mí en mi televisión, y lo presenta como su proyecto, como su medio de comunicación. Yo me siento muy orgulloso de que él hable así de nuestra empresa, porque es un hombre honrado, un empresario ejemplar de los que, desgraciadamente, tenemos pocos en Canarias, conocidos como él. Porque muchos empresarios honestos sí que están ahí. Lo que pasa es que no tienen un nivel de conocimiento tan grande o no son tan conocidos como a mí, a Chile. Y, aprovechando que está ahí, Miguel, quiero darle las gracias también a mí por apoyarme siempre y por apoyar las causas solidarias en las que mi televisión ha estado. El telemaratón cumple 10 años y mira por dónde a mí ha estado siempre apoyando esta iniciativa, dentro de la responsabilidad social corporativa del grupo número uno. A mí, a sus trabajadores, gracias por apoyarme y por ser parte de la familia de Mírame Televisión. Te quiero mucho a mí. Un beso, amigo. ¿Estás emocionado a mí? Sí, la verdad. Yo no te he visto... A Manolo le quiero mucho ser la capacidad del trabajo y el sacrificio. Hablan, no le conocían en los círculos empresariales. Cuando yo hablo de él y me mira todo el mundo y dice, ¿pero tú cómo hablas? Todos tenían una idea equivocada de Manolo. No le conocen bien y la gente habla a veces gratuitamente y dice las cosas que no tiene que decir. Entonces, yo le explico, le hablo, le tal este y se quedan... ¿Es así? Pues sí. La verdad que yo le veo cómo se vuelca, cómo trabaja, cómo saca este adelante contra viento y marea. Es que tiene lo que está haciendo él ahora, que está recuperándose a fuerza. Nadie daba un duro porque él vuelva a estar un poco activo o vivo y tal, y saldrá adelante seguro que tiene una voluntad de hierro. Te he visto emocionado ahora. Yo, una persona que quieres mucho y que te dirige, la palabra le están saliendo del corazón, yo lo sé, y me llegan. Entonces, claro, me emociono porque yo, para mí, aparte de lo que ha dicho de los empleados y la familia y tal, los amigos y la palabra amistad para mí es lo más sagrado. Nos quedamos sin palabras, ¿eh? Bueno, mejor. Nos quedamos sin palabras. Mejor. Bueno, a mí estás metido en un montón de berenjenales, ¿no? De líos empresariales. ¿Estás en los medios de comunicación también? ¿Eres socio de algunos periódicos? Sí. ¿Es un buen negocio los medios de comunicación? Depende para quién. ¿Eres socio del diario de aviso? Sí. ¿Sigues siendo socio del día? Sigo siendo socio del día. Que somos el tal mayor socio mayoritario que es Prensa Ibérica, que tiene el 70,5% y yo tengo el 29,5%. Entonces... ¿Es negocio los medios? La verdad que yo estoy ahí un poco porque en un momento dado algún chicharrero por el tema del día, el historial del día y tal, tenía que estar dentro. Y cuando se vendió una parte importante, la parte fuerte, a Prensa Ibérica, entonces la otra parte heredera quería venderlo a otra gente. Entonces, hemos llegado a un acuerdo y lo he comprado. Hoy me llevo muy bien con Prensa Ibérica y puede que con el tiempo terminaremos vendiendo nuestra parte o haciendo algún acuerdo con ellos especial porque ellos tienen todos los periódicos donde están ellos, lo tienen casi 100% y bueno, yo no tengo que... ¿Y en diario de aviso también es socio? Sí. ¿Dónde no está? Bueno, te llaman, te dicen, oye, te convencen, tienes a una persona como Lucas que convence a quien quiera, como quiera, entonces... El único que no te ha convencido, el que te he convencido ha sido yo, nada más, ¿eh? No sé, no me ha propuesto nada todavía, quién sabe. Yo a veces veo los negocios bien y no siempre hago los negocios por el negocio y ganar dinero, sino pueden haber otros motivos también de apuntarte a un negocio o seguir en uno. Y a veces ves que te has equivocado y te retiras a tiempo, que pierdes el dinero que tienes que perder y lo único que te duele cuando un negocio no sale bien es por los empleados que tienes dentro que es el drama más grande que hay. Pero bueno, intentas ayudar, defender lo que es dentro de tus capacidades y bueno, a veces lo logras, a veces no lo logras, todos nos equivocamos. Mira, estás en el Tenerife también. Eres uno de los socios... ¿Cuántos socios importantes hay? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Está Miguel Concesión, Juan Pelayo. Juan Pelayo. ¿Esto es el orden de acciones? Juan y yo tenemos lo mismo. Juan y tú tienes lo mismo. Sí, porque lo tenemos a nombre de varias empresas, entonces Juan y yo tenemos lo mismo. Miguel tiene más que nosotros y Garrido tiene menos que el cuarto. O sea que son ustedes los dueños del Tenerife. Los dueños, no sé si se llama del Tenerife o se llama del sufrimiento. Del sufrimiento. Bueno, ahora va bien el Tenerife, ¿no? Sí, primero lo tuvimos a huevo hasta el minuto 88 este penalti de mala suerte. Pero que va bien. Que aquí podríamos estar en segundo puesto de ascenso directo. Tú sabes lo que significa esto. Para el Tenerife significa un futuro tremendo. Y todo Tenerife están locos para que... ¿Tú llegarás a ser presidente del Tenerife, Emil? No, nunca. Ya fuiste presidente del Canarias, del baloncesto. Del Canarias, sí. Eso fue otra aventura, ¿eh? Sí, del Canarias, sí. Ha sido un poco por salvar el club en aquella época porque se ha quedado sin nadie. Y en aquel momento yo me atreví y llevé la responsabilidad. ¿Te gusta más el fútbol o el baloncesto? El fútbol. El fútbol. Para mí, sí. ¿Sí? ¿Vas al fútbol habitualmente? Sí. ¿Das órdenes al entrenador? ¿Cómo? Sí, ¿das órdenes al entrenador del Tenerife? Claro, ni te ocurre. Porque no te dejan. No doy órdenes a nadie porque yo no estoy en el Consejo de Administración. Yo estoy... ¿No estás en el Consejo? Nunca. Ni en la directiva. Ni en la directiva. Creo que el 15% de las reservas por culpa de ellos, no por nuestra. Y luego los ingleses ahora han puesto lo de la cuarentena. Entonces hay cancelaciones y esto nos está afectando. Están diciendo que está el 90% de las reservas. Está vivo. Pero yo no sé si me resulta un poco difícil... Yo te digo que hace aproximadamente un mes estábamos al 85% de ocupación en Canarias. Hace un mes. ¿Y ahora qué estamos? ¿Más o menos? Yo creo que estamos manteniendo la ocupación. Los hoteles en Canarias y sobre todo en los sures de Canarias están con ocupaciones muy buenas. Yo no sé lo que va a pasar ahora con la situación pandémica que ha empeorado, ¿no? Con la sexta ola, ¿no? Que esto estamos creando cada día más y ahora dicen que Fuerteventura va a subir al nivel 4. Yo no sé si es verdad o no. Estamos nosotros ya al nivel 2. También. Es que todo esto frena un poco el consumo, el negocio, el ánimo de hacer cosas. Todo esto te frena. ¿Tienes miedo como empresario a mí? Yo no. ¿No? No. ¿Pero estás preocupado? Hombre, estoy prudente. ¿Eres prudente? Muy prudente. Porque estoy viendo cómo están las cosas y por dónde van y por dónde tienen que ir. Estoy vigilante, estoy observando continuamente. Tengo ganas de hacer cosas, no quiero asustarme, no quiero frenar. Y lo que más me anima de todo esto, que los bancos siguen apostando por mí al 100%. Ajá. Entonces esto a mí me ayuda muchísimo. Cualquier proyecto que presento, tengo el apoyo de varios bancos enseguida. Y digo, mira, si también hoy los bancos te dicen, mira, tómalo, cógelo, te damos el crédito el primer año, dos años, sea de carencia, para que solo paguen los intereses hasta que pase todo esto. Y luego ya tienes cinco años para amortizar y tal. Entonces, al tener este apoyo me animo bastante. Y luego les consulto también, tomo su opinión muy en cuenta. Y ellos también saben todo lo que está pasando, entienden de economía y saben por dónde van las cosas. Y luego la poniendo ellos, influye en mi decisión final. De todas maneras, hay varios sectores que están funcionando muy bien. Está funcionando la alimentación, está funcionando de maravilla. Sí. Pero muy bien. Bueno, los precios han subido, ya has visto lo que han subido los precios de la alimentación. El turismo de momento está funcionando bien. Me imagino que los empresarios estarán pagando créditos, ICO y demás. Y después está empezando otra vez a funcionar lo que es la construcción. ¿Cómo lo ves tú? La construcción puede funcionar todavía mucho más, siempre y cuando que faciliten un poco las licencias. Ya, de la burocracia es tremenda. Yo creo que hay muchísimos que se aburren, tiran la toalla de tanto que tardan las cosas. Porque tú de repente quieres hacer una promoción de apartamentos o de pisos pequeños o medianos o grandes. Porque el mercado lo necesita, falta. En Santa Cruz no hay una vivienda para vender. Y cuando te dan la licencia, de repente ya este producto está ya saturado. Porque es que tardan mucho en darnos las cosas. Cualquier licencia, permiso y tal, tiene que pasar por tres administraciones. El ayuntamiento, el cabildo y el gobierno. Y en cada sitio está el funcionario, el técnico y el político. Y cualquiera que no ve el negocio... ¿Tú no crees que hay que simplificar todo esto? No, si todos hablan de lo mismo. La ventanilla única, la relación responsable, pero a la hora de la verdad, pues no puedes hacerlo. Si no tomamos nosotros la conciencia de que todo lo que trabajan en la administración, cobran de todo lo que aportan dinero a esto y los sueldos salen de ahí, pues no van. No sé, parece que no lo ven o no interesan por ello o creen que yo estoy seguro que cobro y no va a pasar nada y tal, pero la economía local pues sufre muchísimo. Mira, a mí los responsables políticos de las administraciones, ¿te escuchan? Porque para mí, a mí me encantaría desayunar de vez en cuando contigo y escucharte para aprender. Cuando quieras. No, no, pero me encantaría. ¿Los que se dedican a este mundo de la política, te escuchan? Sí, sí, con los políticos sí, con los políticos te escuchan, pero puede que yo no sé hablar con los técnicos. Ya. Porque no soy técnico, mis técnicos hablan con los técnicos. Y luego el tema, tú tienes tus abogados o tus asesores que sean fiscales o sean de la administración, lo que sea, hablan con los responsables de tal, pero luego tú ves, habla con el político, el político te facilita las cosas, pero también tienen miedo de firmar algo contra la voluntad o simplemente sin consultar al administrativo, al funcionario o al técnico que le puede salir en contra y mañana le están llamando a declarar. Pero el funcionario está haciendo su trabajo, está cumpliendo la ley, no será que está fallando, están fallando las leyes. Sí, pero puede que hay, también el funcionario tiene razón, dice, oye, si yo firmo algo, mañana me están llamando, decir, ¿por qué firmaste esto? Es que hay muchas trabas, hay que simplificar todos estos trámites al máximo para que esta economía vaya rodando más rápido. Llevamos hablando de esto años, ¿eh? Mucho, muchísimo. Y no somos capaces. Yo a mí me acuerdo, Paulino Rivero decía, la ventanilla única se acaba todo esto, no pudo, no pudo hacerlo. Y hoy, de verdad, la economía está sufriendo mucho por esto y podemos tener mucho más empleo, podemos tener más actividad económica, podemos tener, y toda esta gente que está metida ahí, que sean en la administración las tres ramas, sea la técnica, funcionaria y política, que piensan que sus hijos, sus vecinos, sus sobrinos, que pueden beneficiarse de que la economía funcione mejor y no tienen que ir a buscar trabajo fuera, sino lo tienen aquí. Y a mí, ¿tú por qué crees que siempre somos la última comunidad? Bueno, somos en estos momentos la última comunidad, tenemos los más desempleados de toda España, los tenemos en Canarias. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que el problema es, hombre, estamos lejos de todo. Y luego, mañana el transporte se complica y aquí los reyes no llegan. No llegan los regalos que tienen que comprar para regalar. O sea, dependemos totalmente de fuera, del extranjero. Entonces, es decir, si no nos dejan hacer negocios, tener una economía bulliante para yo, tener mis almacenes llenos de mercancía. ¿Tienes problemas en estos momentos con los suministros? Ahora sí, con los suministros se está teniendo. O sea, que no vas a poder vender todo lo que tienes, porque no lo tienes. No yo, sino todo el mundo. Los jugueteros están muy nerviosos que no le llegan la mercancía. Los que venden regalos, los que tal, entonces, bueno, ¿qué haces? Pues no sabes qué. No depende de ti nada. Todo es más caro ahora. El IPCA ha subido un montón. No sé, está esto un poco manipulado. Tú piensas arriba, arriba. Alguien ha manipulado. Los contenedores siguen siendo los mismos. Los barcos igual y todo igual. Y las fábricas y todo. ¿Por qué subes? Porque no funciona. Porque alguien ha montado la historia para que gane más dinero. Como dicen, va a subir el precio del azúcar y todos guardan el azúcar en almacén. Y luego cuando lo sacan, lo sacan más caro. Como ahora los mariscos en Navidades. Entonces, todo el mundo quiere el producto. El producto ya sube enseguida y listo que aprovechan de esto. ¿Cómo ves el futuro de Canarias? Es brillante. Brillante. Qué bueno. Qué bueno. Me gusta. Sí. Me gusta lo que dice. Porque tenemos que ser conscientes de las buenas ventajas que tenemos y desarrollarla y aprovecharla. Que hablas mucho, pero nadie te escucha. ¿Por qué no tenemos una zona bancaria libre? No nos dejan. ¿Y por qué no nos dejan? No saben. ¿Por qué están en Singapur, en Chipre, en Hong Kong, Italia, aquí no? ¿Por qué no viene todo el dinero de África aquí? Y si vienen aquí, traen sus hijos a estudiar aquí. Porque tienen universidades en francés, en inglés. Y si quieren operarse del corazón o de la nariz y tal, también pueden operarse aquí. Si quieren invertir dinero aquí y convertir Canarias verdaderamente en la plataforma que es. Entre el intercambio entre África y Europa. No hemos conseguido ser la puerta de África. No, no sé por qué. ¿Qué ha fallado ahí a mí? La voluntad de nuestros políticos o lo que mandan o lo que sea. Basta preguntar o te ponen una piedrita por el camino, ahí paran. En vez de darle una patada, quitarla del medio o saltar por encima, pues no. Paramos. Y no, tenés un continente aquí de mil millones. En el año 2030 van a ser dos mil millones de habitantes. Necesitan de todo porque no hacemos este negocio que lo tenemos aquí delante tan fácil. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La voluntad y la constancia y creer en esto. No somos protestones, nos conformamos con lo que nos dicen. Estamos muy conformistas. Fíjate tú que no te dejan que el avión que pare aquí para dejar pasajeros y coger pasajeros yendo a África o América. ¿Por qué? Dicen, no, yo no lo entiendo. ¿Debemos protestar más? ¿Somos muy conformistas en esta tierra? Yo creo que sí. La gente habla mucho, pero en los bares. Parece que por la buena no se consigue nada. Un poco enseñan los dientes, un poco, pues no te hacen caso. ¿Tú crees que hay que presionar más? No sé, yo no soy el que tiene que decir cómo, no sé decirlo. Pero yo quiero conseguir esto. ¿Por qué? Porque es bueno para Canadá y no perjudica a nadie. Al contrario, beneficia a las empresas españolas. Que si le pongo aquí su mercancía de uno y el otro y de 300 productores aquí y vienen los africanos, me compran y de aquí hay unas líneas de barco, de transporte, de aviones y de todo. Pues esto sería todo mucho más fácil. ¿Singapur de qué vive? Bueno, tenemos la tasa de paro más alta. La tasa de pobreza también de las más altas de España. Y bueno, y en esta casa pues llevamos ya 10 años haciendo algo muy importante en lo cual tú participas plenamente, que es en el maratón. O sea, que bueno, que en unos días tenemos maratón y nos tenemos que poner las pilas todos. Y bueno, y a mi hija Dachit es uno de los hombres que está plenamente con el maratón solidario de Mírame Televisión. Un reto. Ocho. Treinta y dos mil. Teníamos un reto. Ocho horas en directo. Ayudar a treinta y dos mil canarios. Te persona que puede cumplió del barco. Otro marjona que estaba en la taría de Mírame Televisión. Te족os no pueden cumplir. Y el reto se hizo realidad. Un año más. Gracias, Canarias. Esta nave nos la encontramos vacía. Prometimos que íbamos a ayudar a 32.000 canarias. Y la hemos colmado, la hemos llenado al completo. Y eso lo hemos conseguido gracias a ustedes. Esa es la esencia de Mirame Televisión. Somos más fuertes, más fuertes que nunca. Y de esta vamos a salir las ocho islas unidas. Es un honor servir al pueblo canario. Tenemos un nuevo reto. Y lo vamos a conseguir. Porque más de 30.000 canarios nos necesitan. Porque la palma nos necesita. El 23 de diciembre, Telemaratón Solidario. Tenemos un reto. Tenemos un reto. Súmate. Bueno, a mí, ahí eres uno de los principales. ¿Tú? Sí, hombre. ¿Qué menos? Que seguiremos siempre. ¿Qué día será el que no tengamos que hacer esto? El telemaratón. Ojalá, ojalá que sea pronto. Que sea pronto. Y que yo lo vaya. ¿Lo veremos? Yo espero verlo, espero verlo. Bueno, pero hoy has dicho algo muy importante. Ves, un futuro prometedor en esta tierra, ¿no? Tú nunca decidiste irte nunca de aquí, ¿no? No, porque ha caído en el paraíso del mundo. Tú sabes que yo digo que Dios viva aquí. No solo el lugar, sino la gente también. Sí, qué bonito, qué bonito. Yo siempre digo que Dios viva aquí en Canarias. Yo te digo que el que no ha viajado ha visto, el mundo no valora esto y no sabe lo que significa y lo que es Canarias y los canarios. ¿Te sientes acogido? Totalmente, totalmente. Yo me siento muy feliz, he tenido mucha suerte en llegar a estas islas y hacerme todos los canarios, sentirme como uno más de ellos, porque mi corazón ha nacido aquí. A mí ha sido un placer que estuvieras un ratito con nosotros contando tu historia, que es una historia que se debe contar en las universidades. Es una historia de éxito empresarial. O sea, ojalá haya muchos como tú. Hay que seguir trabajando por esta tierra y invertir, atraer inversiones, enamorar a la gente de esta tierra. En esto estoy siempre, en esta línea. Y yo creo que debo de seguir hasta el final. A mí es chico. Gracias, querido amigo. Un placer, cuando quieras. Bueno, hacemos una pequeña pausa y volvemos inmediatamente.